Bueno chavales, estoy en el par de San Adrián, que he quedado aquí con mi hijo y con Uri, que me han dicho que tenían algo pensado para grabar, y bueno ahora cuando vengan pues nos darán la sorpresa y vamos a ver qué grabamos. Hasta ahora. Bueno chavales, ya tengo aquí a mi hijo y a Uri. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa chavales? Bueno, ¿qué es lo que habíais pensado? Para grabar un Game of Pipe de la mini. ¿Qué te parece Uri? Me parece perfecto, lo que vamos a hacer en Game of Pipe con la mini BMX, que es algo que hemos estado hablando durante mucho tiempo, y nada, vamos allá, ¿no? Bueno, piedra, papel o tijera, a ver que empieza o no. No, el primero que haga así y clavata, ¿vale? Dale, va. 3, 2, 1, ya. Mierda, tío. Dale, por el truco tú. Bueno. ¿Qué vas a poner? Por parca mano. Dale, va. Dale, dale al 100. Dale, dale al 100. El manual ¿Qué pones Uri? Yo tengo un 3.6 Dale va ¿Si? ¿Alex? Ya Yo ¿Cuenta? Está mejor que te he visto Está mejorando Siento ok Nada va Casi Tengo ronda Bueno es una rondita así El primer truco te lo vas a hacer fácil Te esmano en la meseta Luego Tengo este plano Y 3.6 fake Dale va Tengo una excusa para decir No me acordaba de que el pi me tocaba el pic Tengo que poner el pi más hacia delante Pero bueno la próxima lo tengo Dale va ¿Qué pones Álex? Voy a poner una ronda Mano en la meseta Ciento en la cuarta La meseta otro ciento Dale va Voy a repetir chicos Esta vez lo voy a sacar Dale va Ah Hay He confiado Laowa y hay más ronda dale va muy buena No falles, hermano, ¿vale, Uri? Vamos dos. Sí, sí. Casi muere, Uri. Me ha asustado mucho porque he pasado un poco de fuerza en el fast plan. He dado que así lo hace fuerte que con la BMX y por todo se me escapa. Y nada, ahora voy a meter lo mismo que antes. Y ahora voy a meter lo mismo que antes del manual y todo este ahí. Nada. Casi. ¿Qué pones, Álex? ¿Tienes el cajoncito ahí también? Sí, ya. Vale, va. Nada. Creo que voy a hacer directamente el 360 Oppo porque así ya voy un poco más fresco a darle al último grupo. Y si hago el manual, me tiro el gancho. Un poco más de rotación, te ha faltado. Sí, sí. ¿Qué pones, Álex? Sí, el 360. Ahí debajo. El 3-6. No sale, Uri, ¿eh? Mucho sin coger una mini y llevas, ¿eh? Sí, ya. Me voy a meter la cuarta y bajar el carro. Vale, va. Repito. ¿Qué te ha pasado, Uri? Ahí te has empuntado, tío. Sí, he hecho mucha fuerza en el half-cap. ¿Te has hecho baño? Esta cámara lenta, ¿eh? ¿Qué pones, Álex? Uri. Voy a meter el cramp. Vale, va. Oh, casi lo caes. Me pasa lo mismo, que no meto el flujo, tío. ¿Qué pones, Uri? He visto que antes, espero que esta vez, no haya hostia. Ahora no lo ha dado al half-cap, ¿eh? Ahora ya han hecho roll-back. Esto más claro. Alex, buena suerte. La fuerza te acompaña. No, 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 no. Voy a agarrar. Voy a agarrar. Uno, cero. ¿De a cero o mulligan? No, no. Uno, cero. ¿Hace una salida de fusión? Chinqueáis. Chinqueáis. Oh. No, tío. No, 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 no. Vamos a hacer un cibel en el cajón. Dale, va. Ya. Esto no estaba incluido, ¿eh? Tío, que limpio, ¿eh? Tío, 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 tío. Ya. Tío, qué limpio, ¿eh? Bueno. Le voy a poner un delta para aquí en la meseta. Ya, va. Vale, ya que antes he fallado el cinto ocu, pues lo voy a meter ahora. O sea, voy a meter cinto ocu. Dale, va. Nada. 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 Todo, ya, Alex. Ciento opo. Vamos, que lo sacas. Vale, eh. O sea, es un poco más, tío, un poco más de esfuerzo. Me he vuelto para allá, pero... No pasa nada. El cinto le he hecho. El ciento opo lo has hecho muy bien, tío. O sea, no es eso de que te has quedado súper corto de rotación. Guau, me lo está poniendo difícil, ¿eh? Buena, eh. Este era un truco que yo contaba con que le iba a meter letra, pero vamos con algo mucho. Bueno, al cinto. Uuuh. Ahí me la mete, ¿eh? Lo mejor que no, ¿ah? ¿Sabrás? Hola. Vamos a meter Nano al Spark. A ver qué pasa. Uuuh. ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ya! Pues la ha sacado Y si al entrar digo ¿Cómo se mueve esto? Ya vi un punto aquí al final que casi se te cae para abajo ¿Así? No, en verdad Casi toca el suelo Lo tenía controlado, pero el primer cuadrado tenía muchas dudas Pero ya una vez que estaba bien Digo, ya está Está hecho Dale, dale, ahora te toca a ti ¡Oh, tío! En tu truco te la ha metido, ¿eh? Yo creo Yo creo que no llegue a fallar Los dos años intento si lo hace, ¿eh? La baja es muy buena, tío Joder, ha llegado lejos Y nada, te toca meter Ciento Y todo el cuadrado fake A Harka pintando la red Dale, va Muy bien, chicos, vamos a meterle un gap A Alex Va a ser bajar de aquí arriba, abajo Claro, no será de... Habrá unos 70 centímetros 70, 80 centímetros ¿Sí o no? No, 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 tranquilo Lo tienes, tío, es fácil Tuve rápido y sale solo No conté con el intento ¿Qué? No conté con el intento No, no, tranquilo Tú, del chill Vas rapidito Me bajé un gas más grande Pues ya está ¡Ya! 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 Muy buena ¿Qué le vas a poner a Luri? ¿Lo sabes? Es que no sé cómo se llama Ah, el light ese ahí en el bordillo A no le siento, ¿no? Es de mí cosas raras, ¿no? No, eh Es un truco de... De... Simone No cuenta, no cuenta No cuenta, no Igualmente... ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? ¿Sabes? Vamos a hacer 180 bajando el cajón Vale, va ¡Ya! Muy buena Sí, triple whip Eso también ¡Ya! ¡Buena! Me da una pereza que usted iba ¡Vamos! 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 Eso lo fallo seguro Voy a hacerme en manual el cajón ¿Te atreves? Vale, va Te vas a dar bien, eh Una cosa, chavales Una cosa, espera, espera ¿Qué quería decir? ¿Veis la marca de Inglada Brand? En la descripción tendréis el link de su Instagram donde podréis poneros en contacto con él mandándole un mensaje directo y si queréis comprar camisetas o la gorra de Inglada Brand ahí podéis hacerlo ¡Gracias! ¡Por el spam! ¡Nada! Bueno, ha sido la primera Lo mismo que antes el Fast Plan Peggy Dale, va ¿Qué te parece el truco que te ha puesto? Muy difícil para mí se me dan fatal los Fast Plan Peggy y cosas de Fast Plan Peggy en general Dale, va Tienes el Mulligan, ¿lo gastas? ¿Lo tengo aún? Sí ¿Usas el Mulligan? No, es que no lo veo no me imagino este truco no lo voy a gastar no lo voy a gastar jajajaja vuelvo a meter el manual en el casco Dale, va ¡Ya! ¡Uff! ¿Lo ves? Dale, va, que lo sacas ¡Gracias! ¿Le gastas en el Mulligan? ¿La has gastado antes? Dale otra aunque sea fácil que... yo creo que se me quede Dale, va ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! Muy bien pues Alex tiene tres letras le vamos a poner un truco que le cuesta un poco pero que yo sé que lo puede sacar bueno, lo ha sacado, ¿no? alguna vez vale, pues vamos a hacer un 180 full cap a ver si lo puedo sacar para mí es un poco complicado y va un poco pequeña así que... vamos a intentar ¡Uff! ¡Vale! 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 ¡Vamos a repetir el full cap! ¡Vale! ¡Ya lo he visto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pongo lo mismo! ¿El manual 100? Esto va a costar, pero es un último buen truco. No, da igual. Repite de nuevo, ¿no, Uri? Repito. ¡Oh! Cuenta, o me he quedado muy disparado. Sí, cuenta, cuenta. Esto es Keichi, pero la ha sacado. Vale. Buena suerte. ¿Lo vas a sacar Alex o no? Sí. Así me gusta. Otra va. ¡Hala! Tienes que... Esa era. El tirón para quedarte a mano un poco más rápido, ¿vale? No quedarte tan parado en la pedaleada. ¿Ves? Vale, una última, va. Te lo concedo por ahí. Si hago esto, la primera. No se ha visto. ¡Hala! ¡Qué cerca! Casi, ¿eh? Bueno. Bueno. Bueno, bien, tío. Se ha tocado, ¿eh? Y a ver, si estamos en un game con el Ken Dama. Y ahí yo creo que se cambian las tornas. Cuando quieras. Voy a practicar. Bueno, chavales. Pues yo creo que... El vídeo de hoy ha llegado hasta aquí, ¿no? Bueno, chavales. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Ya me está haciendo el payaso para que me ría el cabrón. Yo soy un chico muy serio, ¿no? Suscribiros. Dadle like. Seguidnos en Instagram. Que los tengo aquí en la pantalla. Y bueno, y como siempre... Bonfresh, ¿no? No, Bonfresh es en tu canal. Ah, vale. ¿En el mío cómo es? Bien. Hasta luego. Ahí está. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.